Muy buena gente, ¿cómo les va Luquita Sky89? ¿Quién les habla? Hoy les traigo un video extra Desafío del FIFA 15 Vemos acá que tenemos el desafío de la Roma y el Bayern Múnich El del Anderlecht y el Arsenal Y el del Lyon y el Marcela Marcela, ¿entendés? ¿no? Bueno En lo personal voy a elegir el del Anderlecht y Arsenal Este porque es 5 a 1 y es muy complicado Lo quiero jugar en clase mundial No le meto ni un gol al Bayern Mucho menos en 25 minutos y 5 goles no Y este es todo un partido completo Pero mucho no me interesan los partidos completos Bueno, abajo tenemos más que también son partidos completos Pero bueno, la idea es hacer los desafíos Para que sean videos cortos y entretenidos a la vez Así que vamos a ir directamente con este Vamos a ver si lo podemos dar vuelta en clase mundial Y bueno, ahora hago un pequeño corte Si puedo Ah no, tengo que jugar así nomás Oh, bueno Yo decía, bueno, voy a editar Voy a editar Pero no puedo Bueno, en fin Vamos a ver qué sale con este partido Voy a tratar de subir Un desafío Por semana Si hay alguno copado Y si no hay, bueno No subo Porque es como voy a subir algo Que no lo voy a hacer Su boludo No, bueno Dejamos de paviar Ah, directamente a la acción A ver si podemos hacer cambios Eh Paso que no sé Ay, tengo Me parece que hicimos todos los cambios Bueno, ya fue Vamos a jugar así nomás Y vamos a ver qué pasa A ver Creo que es la primera vez que me van a ver jugar No tengo un 4 ahí Mamita Mirá todo el tiempo que estamos perdiendo Es un fracaso esto Es la primera vez que me ven jugar así Grabando en vivo, digamos No sé cómo se dice En off No Porque en off es el grande T Igual son muy pocos minutos Y encima me dan 3 Para meter 2 goles Dale No, nada Pero ni siquiera puedo llegar O sea, va a ser medio complicadito A ver si este muchacho se me desmarca Bien 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 Ay, me acorralan Acorrala Mostrate, papi Ay, tócala, tócala Sí, 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 sí Gol Vamos, vamos, vamos No vi bien cuál era el El coso Mirá, ahí te pongo la repe Mirá la repe Mirá la repe Y seguido casca Bueno, ya fue Lo viste No me acuerdo si era Darlo vuelta O empatarlo Espero que sea empatarlo Porque darlo vuelta Terminó ¿Ves? Bueno Es un video muy cortito Más de lo que hablé Que lo que jugué Pero por lo menos Viste Se me lengua la traba Viste cómo empatar el partido A ver Vamos a ver si conseguimos algo o no Porque no me acuerdo Cómo era Me sale misión Pero no es misión Es desafío Acá Vamos Todo la semana Podrán Darle Regalo perfecto A su jefe Remontando Es difícil Remontar En tres minutos Y encima Después te dan Tres minutos extra No te dan cinco Un partido Pero bueno Qué sé yo Bueno gente Si te gustó el video Dale like Comentalo Y si te gusta el canal Suscribilo Voy a tratar de subir Dos videos El martes O sea Hoy Y el jueves Y veo si el sábado También Por una especie De festejar Los 100 suscriptores Durante toda esta semana Atención Atención Que el jueves Vamos a tener El periodo de fichajes De El Grande T Un episodio No sé si especial Pero si El jueves Vamos a tener Ese episodio Así ya el viernes Empezamos directamente Con lo que sería El torneo final Así que Muchas gracias Gracias por el apoyo También Y nos vemos En el próximo video Chau chau